Bueno, pues ahora me he encontrado con un triunfo en el campeonato que es muy bonito, intenso, y que salgo esa pájara inicial, como se llamaba así, en los primeros triunfos en el que pasa con el lanzado sobre el campo. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando en contra, no nos hemos crecido la retoría, yo creo que la diversidad nos ha demostrado porque está arriba, vamos a tener carácter y opciones, porque son cosas muy difíciles, y nosotros hemos tenido el dolor de seguir creyendo lo que estábamos haciendo, pero se ve nada hasta esperar los primeros. Hemos trabajado para sacar la retoría y hemos aceptado el primer gol, pero creo que esto ha salido mejor con nosotros, porque es un partido muy complicado y un rival de actualidad. ¿En un partido que también la patencia era afuera? Sí, en el partido que también era el partido, pero bueno, lo que... Yo creo que la Marilita tenía un partido, tenía unas... sus opciones, nosotros hemos estado ahí trabajando y bueno, que al final... hemos sido creciendo con el partido y eso es algo positivo a tener en cuenta, y al final creo que... el Nuestro no nos dejó muy satisfechos, por lo menos. Es que la Marilita tenía que ser retirada en la línea, que... Bueno, tiene un problema muscular, vamos a ver, ya está quedado y... esperamos que no sea... una serie. Eh... La segunda parte, lo cierto es que la Marilita hace más agilidad, porque... Madhu Maseraya, que por otro lado, ha hecho también... muy buen... Sí, yo creo que la altura del equipo también, eh... Madhu... creo que... está partiendo con... todos los límites, como... se les dice... o sea, no lo vuelva a repetir, eh... creo que... hemos quedado a ver la reunión aquí de los jugadores, creo que ellos... han... han enseñado su... su poderío, su... su juego, el equipo muy fuerte, en otras ocasiones... eh... bueno... desde esta punto de vista, lo creo que la victoria... es muy, muy, muy bien suave. ¿Aguro? o que... el tema del retraso... el contrario... No, no creo que hay una solución... para... no, no se va a hacerlo... y tampoco creo que sería para... para entrar... porque... quizás... eh... no creo que haya incluido... en una caja... Es como que después de esa... derrota en... en Segovia... no es una buena racha... en 7 horas... en un vuelvo... se puede que el final de accidente... y que el equipo esté en una buena línea... y que el equipo esté en una buena línea... y que el equipo esté en una buena línea... con un equipo... que al igual que vosotros... en principio no contaba... seguido por esta línea... que va a estar sobre el juego... un partido... que... es que tenemos la sensación de... que vamos a comprar... equipos de segunda... y los demás un poco... ¿no? nosotros... la seguridad del equipo... que lleva el equipo... que lleva el equipo... que se van a perder también... o a casa... y claro... perdemos por la mínima... y tenemos la sensación... de que... pues... que deberíamos haber usado más... yo creo que nosotros... somos muy conscientes... de que cada partido... es muy, muy complicado... lo estamos viendo... y... estamos compitiendo bien... evidentemente se nos puede... seguir más... somos los primeros... pero creo que... eh... el equipo intento... dentro de los puntos... está cogiendo consistencia... acaba metando más cosas... y enfrentando cara... a todos los rivales... los goles... bueno... es para eso... el otro... que es un pase... hacia Channing... según cual te quedan... en los golpes... bueno... ha sido muy importante... el primero... y por además... seguro que... a Enrico también... le viene... le viene... en el final... porque es un jugador... que... siempre... tiene su puta... con las todas temporadas... y el gol de Channing... ha sido precioso... o... se lo parecía... está trabajando muy bien... en los entrenamientos... y bueno... que se lleve... sale... para casa... un poco... para seguir... un poco... en ese tipo... en el gol... la primera vuelta... ya... casi casi... tocas un fin... si no me equivoco... sabéis... habéis pedido... hasta el año que viene... porque... ahora los partidos... seguimos fuera... lo que queda... en la primera vuelta... tenéis... algún objetivo... marcado... bueno... nosotros... estamos... un poco... en la línea... de... siempre... cuando debemos olvidar... nuestro juego... tal vez a estas alturas... de la temporada... yo creo que... queda mucho camino... para todos... nos quitamos... en exceso... en los puntos... yo creo que más... en las sensaciones... que transmitimos... porque eso es... un poco lo que nos va a dar... al final... y creo que... cada vez... estamos haciendo... más mejores... cosas... y... que... pues... hay una sensación... entre... la gente... que sigue al primer... de... un chévere... evidentemente... de los que... deshacen al campo... pero yo... de medio... en este... un momento... tenemos que ver... evidentemente... para lo bueno... y para lo malo... yo creo que... siempre... si lo digo... lo que al final... es que quitan... o cojones... o los jugadores... los que hacen... esas cosas... además... con un componente... de trabajo... muy importante... con una... gente... muy entregada... que... 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 he recibido... desde que llegué... a la segunda jornada... del día... lo hemos siempre... valorado... y... que su... 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 lo hemos... recogido... también... todavía... hay que... encontrarlo... un poquito... y... saber que... nosotros... un poco... estamos viendo... nuestra realidad... día... día... y... creo que... independientemente... de la situación... que es buena... a estas alturas... nosotros estamos... con... con... nuestro tipo de juego... que nos sentamos eficaces... y nos sentemos competitivos... y eso es un poco lo que nos mantiene. Hay muchas cosas que mejorar, no somos conscientes, pero bueno, creo que vamos en buena línea y yo desde luego más cuando les voy a hablar aquí. Gracias.